JYP Entertainment recibió críticas por parte de internautas coreanos después de que se realizara el debut de su nuevo grupo de chicas, Bicha. Las críticas comenzaron simplemente por el hecho de que debutaran, y la discusión sobre este tema tomó lugar después de que un internauta realizara una publicación, donde menciona que JYP debutó un nuevo grupo de chicas que al parecer también estará en el limbo. Bicha centrará sus promociones en Estados Unidos y a nivel mundial. Su canción debut es Girls of the Year. Sin embargo, muchos internautas señalaron que JYP estaba debutando grupos de chicas demasiado rápido. Algunos piensan que JYP debería darle buenas canciones a Itzy primero. Aparte de eso, JYP debería de ser más activo en las promociones de Nisiu y también dar un concierto en solitario para Nmix antes de pensar en debutar más grupos. Una de las opiniones más populares entre los internautas fueron, por favor, deja de pensar en crear grupos coreanos o extranjeros. Solo ocúpate de Itzy y Nmix. Demos a Itzy buenas canciones y a Nmix una agenda en solitario. Todos tus grupos femeninos existentes fracasaron. Debería de JYP comprender un poco la realidad. ¿Por qué JYP tiene la enfermedad estadounidense? Incluso si se consideran visuales entre los nativos, este concepto es lo que más odian los occidentales y tiene una vibra de perdedor del K-pop. Así que estoy seguro de que los estadounidenses lo odiarán aún más, porque no simplemente animan más a un grupo coreano. Itzy debutó en 2019, Nisiu en 2020 y Nmix en 2022 y ahora debutó con un nuevo grupo en 2024. Casi debuta un grupo femenino cada dos años. Ha llegado el punto en el que me pregunto si debutará a todos los aprendices que tiene en la empresa. ¡Suscríbete al canal!